Hola, soy Natalia Tavera, gestora social del Departamento de Cundinamarca. Hoy quiero invitarlos a que nos unamos en torno a nuestra bandera y a todo lo que ella representa. Los colombianos somos fuertes, somos valientes, pero sobre todo somos solidarios y nos caracterizan las ganas de luchar. Contémosle al mundo que estamos hoy en pie y que unidos vamos a salir adelante. Quiero invitarlos a que no solo colguemos nuestra bandera, sino que busquemos la forma de ayudar a las personas que podamos, que en verdad hoy nos necesitan para afrontar esta situación. Quedémonos en casa y oremos por quienes deben salir a trabajar para protegernos, especialmente a quienes trabajan en el sector de la salud, los policías, los militares y los cuerpos de socorro. Unidos, todo saldrá bien. Cundinamarca, región que progresa.